Me cansé de robarme Me cansé de decirle que Dios y ella de pena muero Ya no quiso escucharme Si sus claros cambiaron fue pa' decirme Ya no te quiero Dios en ti querida Se perdía en un abismo profundo y negro Como mi suerte Quise hallar el olvido Al estilo Jalisco Pero aquellos mariachis y aquel tequila me hicieron llorar Me cansé de robarme Con el llanto en los ojos Al estilo Jalisco Para gritar por ella No podía despreciar Era el último índice de un bohemio por una reina Los mariachis Los mariachis saquearon Que aquella noche Perdiera Su amor Su amor El cielo Si nos deja Si nos deja Haremos en las nubes El cielo Jalisco Y ahí Jalisco Jalisco Y ahí Y ahí Jalisco 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 Si nos dejan, te llevo de la mano corazón, y ahí nos vamos, si nos dejan, de todo lo demás, nos olvidamos. ¡Échale Vargas, échale! Soy marido, vivo errante, cruzo por los siete mares, porque no soy imperante, vivo entre las tempestades, desafiando los peligros que me dan los siete mares. Soy marido. Soy marido. Soy marido. Soy marido. Soy marido. Soy marido.